Esta es la propuesta que queremos elevar al Pleno de la Asamblea para que tanto los 25 diputados y diputadas como ese personal eventual y esos cargos de confianza cobren el salario mínimo interprofesional que está en alrededor de 645 euros y que recordemos es lo que cobran más del 60% de españoles en nuestro país. Gracias.